El helicóptero llevaba una carga de agua para controlar un incendio en el cerro Quitasol de Bello, Antioquia, cuando de manera inesperada se desprendió la canastilla o bambibuque en la que se transportaba el agua para atender la conflagración. El accidente se presentó sobre el parque acuático Tulio Ospina de esta población. El desprendimiento del bambibuque hasta este momento no deja personas heridas ni muertas. Altos mandos de la Fuerza Aérea Colombiana ordenaron la suspensión de operaciones al helicóptero en el que aconteció esta falla.